Si eres un hombre relajado, tranquilo, de esa gente que tú sabes, como vaya viniendo, vamos viendo, yo te exhorto, te invito a que llames ya a este número que ves en pantalla y sobre todo síguenos, arroba del Toro Insurance, entra en nuestra página web www.deltoroinsurance.com y ve las posibilidades que tenemos para asegurar tus cositas. Que tú no estás viendo la noticia, que de repente en 15 días, pum, un huracán entrando por el norte, entrando por el sur y acaba de repente inunda y se lleva tu vehículo, tu vehículo que te ha costado tanto, todas tus pertenencias que tienes dentro de tu hogar, tenemos seguros para inquilinos, tenemos seguros para tu vehículo y de eso duermes tranquilo, puedes huir en un momento dado y todo eso va a ser recuperado y te lo van a pagar arroba del Toro Insurance, entra en nuestra página web y vive feliz. Esa fe que tú tienes adentro, úsala para otra cosita. Lo demás se encarga arroba del Toro Insurance. Ay muchachos, son tantas cosas, brinco de tema al tema. Vuelvo con mi mudanza. Es que no terminé el tema, no concluí. Después, después de haber pedido permiso en el edificio, porque es que no concluí el tema, la gente me dice, pero ya habíamos entrado en el Oscar, después que había pedido permiso. Tienes que pedir permiso en ambos edificios, del que te mudas y del que te vas a mudar. Jalarle bola a toda la plana mayor del edificio. Como que si tú no estás comprando ese apartamento, tú te lo están prestando. Te están dando la oportunidad de vivir en esa verga. O sea, aparte de eso, cuando tú compras un apartamento en Estados Unidos, tienes que pasar por un board, por una junta, una vaina, una mesa de gente que decide si tú puedes entrar o no puedes entrar. Yo me imagino que la mayoría de la gente pone una foto más bonita que tiene porque después uno se encuentra acá a la gente y tú dices, ¿cómo tú entraste a este edificio? Si es tan jodido entrar en esta verga, ¿cómo a ti te dieron el acceso de entrar en este edificio? Porque es que tú no entiendes esa vaina. La gente te hace una investigación policial. Imagínate tú que en nuestro país, tú le hagas investigación policial a la gente para entrar a un edificio. Bueno, edificios desolados. Edificios completos desolados. Porque imagínate tú, hay que aguantar lo que llama aquí un background check. O sea, te mandan tu nombre, tu apellido a la policía a ver si tú cometiste algún delito. Delito de cualquier tipo. ¿Sabes que aquí delito es hacer una vuelta en un? Cuidado con eso. Si no, aquí la gente cree que delito es que usted se va a ir por un banco con una pistola. No, no, no. Aquí hay delitos, hay delitos por otra vaina. Si usted le miente policía, delito. ¿Usted qué cree? La gente cuando llega aquí, te dice que la policía es una coña madre. Mire, yo le digo a todos mis amigos, siempre le digo, compadre, cuando usted lo para una policía, que ahorita no está parando mucha policía, no hay mucha policía en la calle. Cuando llegué, esta verga estaba llena de patrullas. Por todos lados, me metía patrulla. Y cuando te paraba un policía, que a mí me pararon dos veces, una vez porque tenía la calcomanía vencida, no sabía qué coño era la calcomanía. El tipo me dijo, ¿usted sabe por qué lo estoy deteniendo? ¿Por qué lo estoy parando? No, oficia, yo, 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 o sea, yo borré de mi cuerpo el alcohol. Si había un vestido de alcohol en mi cuerpo, se borró. Cuando a mí me paró la policía la primera vez. No venía tomado, pero yo dije, si alguna vez tomé algún ponche crema, se borró de mi cuerpo, de mis células se borraron. Estoy de nuevo. Yo me paré. Y entendí lo que te dice el librito. Cuando usted lo pare un policía, mantenga las manos en el volante. No se ponga que no, que yo soy rapero, que yo te hablo así. Porque aquí no andan con huevonada. Pló, pló. Se llamaba, se le entiende y se le hace una franela. Aquí no andan con vamos a hablar, que quién eres tú, que tú no me conoces, que yo no soy, yo no soy hijo de nadie, mi mamá es fulanita. Pló, pló, y después se averigua. ¿Por qué de bola? Porque tú sabes que aquí, como todo el mundo tiene arma, los policías se asustan, porque si tú vas a buscar una vaina así fuerte, te dicen, aquí todo el mundo tiene arma. Aquí tú vas para un Walmart y te compras un arma. Entonces, claro, el policía también se cubre él. Tú te pones medio brusco y el tipo dice, loco, la locura, pló, pló. Primero yo, maricote. Entonces, usted, lo para el policía siempre, manos al volante. El policía le dice, busque los papeles, y usted le dice, permiso para mover las manos. Te mueves un mano tipo tortuga ninja. Manos arriba siempre. No se ponga que yo conozco mis derechos, porque tú te graduaste en la Santa María, loco. Déjate de esa ridiculez, que yo conozco mis derechos, yo sé cuáles son mis derechos. Te van a dar tus dos coñazos y una electricificación. Porque aquí te dan una electricidad, marico, que bueno, ni los dos voltios que tú te pegaste ya en un poste. Eso es la locura. Quedas ahí, quedas, marico, quedas gago de película siempre. Toda la vida va caca, 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 gago para siempre. Va a quedar tartamudo para siempre, de fábrica. Porque te meten un rayo, ña, y quedas, ña, 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 o sea, quedas de disco para atrás. Empiezas a hablar del diablo y toda esa verga. Muchos llamamos con las noticias, que me distraigo y no he empezado a decir, o sea, el show acaba de empezar, muchachos. Esto era un preámbulo. No he dicho ninguna noticia. Ninguna noticia. Entre las noticias más importantes que ocurrieron delante de la semana, como uno vive aquí, uno tiene que también estar pendiente de la política. La primera dama de los Estados Unidos confirmó que Biden se postulará para un segundo mandato. Bueno, ¿por qué lo dijo la primera dama? Yo creo que es porque él no se entera. La primera dama le dijo, mira Biden, vamos para el próximo mandato. ¿De qué? De gobierno, maricote. Ah, no, lo que tú digas, yo no sé. Yo no sé. O sea, vamos con todo, vamos con todo. O sea, yo no creo que este señor se está enterando. Yo no tengo nada en contra. O sea, que a mí no me gusta la, 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 ¿cómo se llama? El fanatismo ni nada de esa buena. Pero yo no tengo nada en contra. A mí me parece él un viejito, un viejecillo, un abuelito, bueno, o sea, me parece, al lado de la porquería que tenemos en Latinoamérica, a mí me parece ese señor como decentico, como buenas noches, o sea, tú sabes, como diferente, pues. Al lado de Latinoamérica, papá, es que no, esto es no joda, esto es Versalles, esto es bellísimo. Pero un señor mayor que no sabe nada, no tiene, o sea, y además le ha tocado un momento histórico muy jodido. Los chinos se vuelven locos, mandan unos globos para acá, a echarnos fotos, echarnos fotos en la playa, echarnos fotos para aquí, echarnos fotos para allá. Mira cómo engorda, miren cómo engorda, miren cómo engorda, tan gordo, tan gordo, tan gordo. Porque, ¿qué van a echarnos fotos a nosotros? ¿Para qué? Para ver, mira cómo George Harvey vivía en Caracas y mira lo gordo que está ahorita. ¿Para qué nos van a echar? ¿Para qué nos van a echar los chinos fotos? ¿Para qué? Los rusos se volvieron locos y ahora andan invadiendo Ucrania, los pueblos ucranianos. O sea, le ha tocado mucho peo a este señor. Hay gobiernos que realmente no pasa mucho, por ahí visitan Corea, del norte, agarran al loco y le dicen, mira chico, te traje unas chupetas, unos chocolates, cálmate, vale, que te pones un corte loco y quieres apretar botones y verga. ¿Sabes que cada vez que el hijo de puta este de Norcorea se corta el pelo, se pone en los nervios. Yo creo que se ve aquella, se pone como un gallo piroco que aquella vaina parece un esperpento del hijo de puta y se ve en el espejo y dice, mañana destruirá el mundo esta verga, no jodas. Pero el culpable es el peluquero. Le hace ese corte, un corte que lo pone loco y se ve en el espejo y se asusta el hijo de puta y dice, mañana acabo con todo. Estamos de los nervios por el puto peluquero. Hay que controlar, el peluquero dice, mira, ponle unas extensiones, hazle unas mechas. ¿Tú te imaginas al norcoreano con unas mechas? Un copete amarillo, así. Hazle unas mechas, ponle unas extensiones atrás, ponle un poquito, hazle una permanente. Mira, tú eres el norcoreano con una permanente. Yo me meo, pero, mira, tú con ese pelo estallado, le dije Elena, dando, sería, pero se ve con ese pelo liso, hijo de puta, que no se, pues sabe que el pelo de los chinos no es, o sea, es liso, pero no es que, no se moja mucho tampoco. No se moja mucho. Es un pelo muy rebelde porque no es que es como una antena, hijo de puta. Es como, o sea, no necesita sacador, pero necesita control, necesita un poquito de, porque tiene como un frijito, hijo de puta, adentro. Se ve ese pelo como una antena, parece un techo de sí, una vaina loca, y sale para el espejo y dice, no joda, voy a explotar el planeta de la rechera que tengo. Además está gordo y feo, hijo de puta. Y con tanto poder nuclear, porque esa es la pena que existe ahora, que los locos tienen poder nuclear. Entonces nos cagamos todos, porque con eso, contra eso no se puede. O sea, esa gente aprieta un botón y compadre, ni que usted haya comprado su casa en el Doral, al lado de su montaña con pájaros negros, ni que usted tenga su corona nuevecito, que usted se haya casado de nuevo en unas segundas náuseas y usted haya encontrado el amor, que tú, mi amor, te hiciste esos masajes reductores y te quitaste la celulita y por primera vez en 45 años, que tu hijo se graduó, que fulanito consiguió trabajo, que ahora sí lo logramos, aprendí inglés y me hice ciudadano. Nada de eso vale, porque cuando esa gente desprende ese botón, se ve blanco, puro blanco. O sea, pum, y alitas nos salen a todo. y empezamos, ay, ¿qué pasó? ¿Y la Casa del Doral? No queda nada, nada, o sea, se ve blanco, nada más blanco. Ya no vas a ver la calle 8, no hay más pastelitos de guayaba, no hay Malta Caracas, no hay nada más, solo blancura y una gente volando en grupo. Mira, allá van los marginales. Mira, allá van las, o sea, y todos volando por el mismo punto y arriba la gente diciendo, coño, vale, la verdad, que ustedes no aguantan, qué vaina, al final se destruyeron entre todos. Porque esa gente, o sea, que ojalá nunca llegue a ese punto, porque es muy arrecho que tú no hagas su vida y uno se vino para acá y emigró a este país creyendo, voy a un mejor lugar. O sea, al final dices, bueno, no sé si esto era aquí o está en el Paujín, allá en la Gran Sabana. O sea, no sé qué hacer porque esta gente se arrecha. Déganme el putín de los cojones. Mañana se vuelve loco, le sube el azúcar, hijo de puta. Se lo coge una rusa loca, le mete el do por culo, pues, ¿sabes qué? Así hacen muchas cosas, en las noches pasan muchas cosas, agarra aceite y le mete el do por culo y el putín dice, mañana explota todo. Se acabó. A mí me respetan las nalgas. Y la mujer, matruzca, ¿no? Y el tipo, el día siguiente, ¡pum! Y amigos, en blanco, en blanco. O sea, no hay salsa erótica, no hay más Bad Bunny, se acabó todo. Esta juventud, esto no le importa un coño a la madre. En Chile, o sea que en Chile fuma hasta presidente. Literal. La incómoda respuesta a la periodista de TVN en pleno despacho estaba transmitiendo como a la población porque están en un azueto lo que no tenemos en este país porque o sea que uno aquí al azueto no hay. Pero en Latinoamérica hay mucho azueto, carnaval, semana santa, día del santo, del padre, del hijo, del espíritu santo, del niño, del que no fue tu papá, del que sí es, del postizo, de tu mamá verdadera, del porque vamos a ser, del día del chino, del no coreano, de tu mamá, un día, un puente, una situación, una playa, una gente quemadito, una gente pelándose al día siguiente, una crema nidia, o sea, un azueto. Están de azueto en Chile y le preguntan al azar a la gente y consiguen este Pokémon. Ponme por favor el video. ¿Desde dónde viene o hacia dónde va? Al Kisco. Al Kisco. ¿Vas camino para allá? ¿Vas regresando? No, ¿Vas a la playa? A la playa. ¿Y qué pasa con vas de vacaciones? ¿Vives allá? No, voy a droderme. Ya, muchas gracias, que te vaya muy bien. No sé si lo entendieron porque el acento es un poquito fuerte. ¿De vas de vacaciones? ¿Vas a...? ¿A qué vas a hacer? Yo voy a drogarme. Ella, muchas gracias, que estés bien. Imagínate tú, en el 92, decir eso en público, en televisión, salir en RCTV en El Observador. O sea, de regreso al estudio, los dos anclas viéndose. Y juzgando. Esa es la juventud que tienen hoy en día. Esa es la juventud. Pero en Chile, en Chile no pasa nada. Están todos hasta arriba. Bienvenido. No, yo tengo muchos fanáticos en Chile, yo te quiero mucho, pero tú sabes que fumas, Monti. Shakira, o sea, qué despecho. Mira, ni Rocío Durcal se imaginó esto. Qué despecho tan arrecho. Cuando Rocío Durcal cantó la gata ojo de la lluvia nunca imaginó que esto podría pasar. La gata ojo de la lluvia es una canción que es realmente triste. Porque decir esto es para que te lo comas, lo mastiques, eso no es tan triste. Esto es para que no te mortifiques, para que esto no mastiques, yo lo muere. Eso no da depresión. Depresión es imaginarse una gata mojada en chumbada de lluvia. Una gata en un tejado sin techo maullando. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti, hueputa. Hay una frase lapidaria de esa canción que dice y si alguna vez nos encontramos invítame un café y házme el amor. Qué poca autoestima. Qué poca valoración femenina. En los 80 era así, o sea, si me dejes en la calle me va y me coge, pues. En pocas palabras el escritor dijo y si me dejes en la calle me va y me coge. Le dijeron no puedes decir eso si nos conseguimos alguna vez me invitas a un café y házme el amor. No jodas a Shakira y te dice mira mamá huevo. Si me dejes en la calle te caigo a coñazo. Entonces las épocas han cambiado. O sea, era mi vida él. La Pantoja. Qué vaina tan triste. No quiero pronunciar más nunca la palabra amor. La gente lloraba. Nunca la Pantoja midió la consecuencia de esa canción. España entera lloraba porque era mi vida él. Las mujeres estaban en la ventana. esperando. El marido lo mataron un toro. Qué arrecho. Y todo el mundo en Venezuela y nadie sabía por qué pero la gente lloraba. La señora de servicio pero ¿por qué está lloviando? Se le murió el marido. ¿Cómo se le murió? No sé. Se le dio gripe. Le dio un cil. Parece que está dando una, no sé, es que de fulmonía no sé, pero pobrecita, mírala. Dice que está esperando a María la ventana. Han pasado 15 años y ella sigue esperando. Shakira no tiene ni media hora y ya se levantó a Superman. Coño, los tiempos han cambiado. Entonces, este despecho, esto ha llegado ya a un nivel ya que no. Porque entonces además ella lanzó marcas, lanzó que si tú eres Twingo, yo soy Ferrari, tú eres Casio, yo soy Rolex. mucha competencia, ahí está, ahí hay dos Twingo. Ah, no, dos Ferrarios. O sea, esto se nos fue la... Ha ocurrido toda una galaxia de situaciones porque Shakira está despechada. Todo el mundo está revuelto porque Shakira la dejaron. Mayualidad que también la dejaron. Nadie se enteró. Mayualidad en su casa oye, Juan Gabriel, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. O sea, qué canción tan hijuepa. Esa sí, esa sí es para llorar. ¿Sabes lo que una gente dice? Todo era divino, todo era placer, todo era lujo, todo era... Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. Y cuando empieza esa rancha, chan, 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 y empieza a no joder esa pulidora en esa casa, chan, 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 y ese llanto tragantado, chan, 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 mi mariachi. O sea, es un dolor. Una... ¿Tú me entiendes? O sea, yo me acuerdo cuando yo era carajito en mi país había una cantante que se llamaba Marlene. Ja, 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 jámame, pero con J. Dolor, sufrimiento, agonía, o sea, no notas que estoy temblando, imagínate tú, ¿quién coño canta ahorita? No nota que estoy temblando, será, no notas que estoy temblando el machete porque te lo voy a meter, no notas que estoy temblando, que he humillado la mirada, es que no notas, o sea, una letra triste, agónica, una letra ya de, se me va la vida, esperándote, 18 años tenía la muchacha, o sea, ahora no, ahora es, Shakira ha revolucionado, esto ha sido tan fuerte, mírense ustedes, en referencia a la canción a Shakira, en el carnaval de Brasil, lanzaron un Twingo en una piscina en pleno carnaval, esto, Shakira, esto es lo que todos provocan, en Brasil, no lo manejan, y dijeron, Twingo, para la piscina, para hijo de puta, o sea, y los del Twingo, marico, no hay mi carnaval, no hay mi carnaval,